No fue increíble. Los repelíamos, pero siempre regresaban. ¡Aquí mañana! Cada vez que reconstruíamos, atacaban cualquier cosa brillante que llamara su atención. Siempre acompañados por pegajosa música. Una liga de valientes héroes ofreció a ahuyentarlos al lugar del que salieron. ¡Hermano! Oye, ¿no? Se fue a tener una aventura independiente. ¡Casi no olvidan, chicos! ¿En serio? Literal, soy una linterna. ¿Cómo no me vieron? ¿Cuál es mi culpa? ¡No temas, ciudadanos! ¡No me vieron mi luz! Oye, ¿mi casa por una puerta me abren? No, ¿verdad? No, no, ya. ¿Qué tal es superar? Tal vez jamás sepamos si alcanzaron a los aliens o si se perdieron en el temido Stargate. Cinco años después. Ha pasado toda una vida desde entonces. Cambiamos. Olvidamos todo lo tierno, brillante, alegre o joven. Y desde las ruinas construimos una sociedad más resistente, cool y madura. Lo llamamos Apocalipsburgo y es un lugar infernal para vivir. Muestra debilidad y te comerán vivo. Esta nueva vida nos ha enturecito a todos. Por favor, dos cafés, uno negro y otro con un sobrecito de endulzante natural. Bueno, más casi todos. Buenos días, Apocalipsburgo. ¡Casi me atropella, clásico! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Batman! ¿Cómo te fue tu última aventura? ¡Qué muy bien! ¡Salve al mundo! De nuevo, aprendí el valor de la amistad. Amé. Perdí, pero no importa. Mi destino es estar solo con el corazón roto. Así que es lo que quieren. Los fans, entonces sí, lo acepto. Solo Alfred y yo. Una risa fingida. ¿Y qué me cuentas tú? ¡Increíble! ¡Es increíble!